Federico Chapeta, el titular del área de deportes de la provincia de Mendoza, del gobierno, para hablar también de todo esto, lo que va a pasar en las próximas horas con Godi Cruz, uno de nuestros equipos de la Liga Profesional que comienza a entrenar el próximo día lunes. ¿Cómo le va, Federico? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno. Recién escuchamos ahí, nos enumeraba nuestro entrevistado, todo lo que tenía que ver con el protocolo de la AFA. ¿Qué nos puede decir de lo que va a pasar acá en Mendoza? Bueno, como ustedes saben, en Mendoza el deporte está funcionando con un protocolo provincial desde hace casi dos meses, en el cual todos los clubes y todos los jugadores en Mendoza podrían haber empezado, me refiero al fútbol, el Godi Cruz y todos los equipos de la Liga Mendocina, ese protocolo de público conocimiento, no conozco los detalles del protocolo de AFA, pero se basa seguramente en lo mismo, de lo que he leído en distanciamiento, reducción de deportistas en los espacios comunes, de extremas medidas de higiene y demás, muy similar al que estableció la provincia. Por lo tanto, yo lo he dicho públicamente, creo que Mendoza, en el caso de Godi Cruz, que es de nuestra provincia, como todos los equipos, podrían haber empezado con estas medidas de prevención, con el protocolo deportivo desde hace casi dos meses. Pero es ventaja deportiva según lo que decían algunos. ¿Cómo se malinterpreta la situación cuando alguien quiere empezar a entrenar antes? Bueno, supongamos que el Godi Cruz, que es el equipo que está en la máxima categoría del fútbol argentino, tengan algún, puede ser, quizás, se pueda considerar esa situación. Y los 140 clubes de la provincia, que no tienen nada que ver con esa realidad, de la Liga Mendocina, que también están sujetos a esta medida ridícula de AFA, con un protocolo sanitario de Mendoza, como todos los deportistas, no lo pueden hacer. Pero volviendo a lo de Godi Cruz, yo, por supuesto, celebro que esto para mí tendría que haber empezado antes. Es una pena que, repito, que no haya podido empezar en nuestra provincia cuando así lo permite. Pero bueno, que sea un poco tarde a mi entender, pero espero que vuelva rápidamente el fútbol, pero como a cualquier argentino nos encanta. Estoy a favor de la vuelta del deporte y si es el fútbol, bienvenido sea. Claro. Primero es la Copa Libertadores para los cinco equipos, me refiero a los cuatro de la Liga Profesional, más Tigre, que comienzan a entrenar. ¿Qué pasa? Y esto ya hablando futuro, recién lo hablábamos con Norberto, el día que esté la vacuna van a poder volver los hinchas. ¿Ya se trabaja Mendoza en un protocolo para cuando la AFA lo autorice, vuelvan los partidos a través de la Liga Profesional y en algún momento puedan volver los hinchas? Ya está estudiando usted con su gente, junto al Ministerio de Salud y al Gobernador Rodolfo Suárez, ¿qué puede llegar a pasar en algún momento cuando la gente pueda ir a la cancha? No, no. La verdad es que lo hemos pensado, eso es una tarea de los especialistas en el área de salud, los infectólogos con el comité, pero debe ser una cuestión de sentido común. Imagino yo, cuesta ahora pensar cuándo y generar falsas expectativas de asistir a un evento deportivo con público. Sería irresponsable. Pero seguramente, si ya tenemos la vacuna, que sería el ideal, no habría ninguna restricción. Tal vez estén analizando y todos pensamos hipotéticamente en una solución alternativa, como pasa en otros países, con distanciamiento, reducción de público también, si es que la situación sanitaria lo permite. Pero repito que eso es impredecible hoy, pero claro que vamos a intentar seguramente, como lo ha hecho el gobierno de Mendoza, convivir sin prometer nada, por supuesto, con este virus en una situación sanitaria mucho mejor para que de a poco volvamos a las actividades normales. El público sería lo último, desde luego, por los riesgos que conlleva, pero a todos nos gustaría, aunque sea con restricciones, poder asistir a cualquier espectáculo deportivo. Pero ahora no tenemos ningún plan, y menos la fecha por el momento. Y, digamos, pensar en un juego sin público, porque hay contacto, digamos, ¿es la misma situación que pensar en hinchas en la cancha? ¿O, digamos, se puede llegar a evaluar que jugadores chequeados que durante mucho tiempo no hayan presentado y toda esta historia, digamos, ¿se puede hacer un juego para verlo de alguna manera que no sea en forma directa en el lugar? Sí, está pasando en Europa y ustedes lo están viendo, lo estamos viendo los fanáticos del fútbol, lo estamos viendo sin hinchas, con figuras, con imágenes, con sonido ambiental. ¿Pero lo piensan? ¿Lo han pensado? ¿Lo han estudiado? Sí, no. No, no, pero yo creo que va a ser el primer paso. No me cabe duda que esto tiende a que el fútbol profesional, por una cuestión obvia de negocios televisivos, va a volver, aunque sea sin público. Yo creo que es lo lógico que pase, por lo menos en Superliga, como va a pasar en Libertadores cuando le toca a los equipos argentinos jugar de local y seguramente en otros países de América. Seguramente va a ser así, claro que sí. El riesgo es que, bueno, el público no va a poder asistir, es atípico, pero yo entiendo que el negocio de la televisión está por encima de cualquier cosa, obviamente, ha quedado demostrado en el mundo del fútbol, por lo tanto yo no veo como un problema, lo veo casi inminente, que después de estos entrenamientos de la Copa Libertadores y luego el fútbol argentino va a comenzar igual sin público, a mí no me caben dudas. Le pregunto, Chapeta, el trabajo de ustedes, de su equipo, junto al presidente de Godicruz, a la gente de Independiente Rivadavia, de Gimnasia Esgrima y los otros equipos mendocinos que participan de los distintos torneos. ¿Hay una mesa de encuentro ya para que cada uno vaya respetando los protocolos, para que ya comiencen cada uno, según las fechas indicadas por AFA, con los distintos entrenamientos? No, repito que la provincia ya los tiene establecidos. Se tendrán que adaptar a los protocolos provinciales. Les abrimos las puertas en aquel momento. Ellos no tomaron la opción por decisión propia de la AFA, pero no hay una coordinación para volver a la actividad como fue con todo el deporte en ese momento. Los protocolos en la provincia están. Seguramente los de la República de AFA, como le digo yo, se adaptarán a estos de Mendoza, obviamente. Espero que así sea. Seguramente va a ser así. Y mientras cumplan los protocolos de la provincia, seguramente pueden empezar el lunes, el martes, o podrían haber empezado hace dos meses. Pero no hay coordinación, porque nosotros no coordinamos especialmente con esos clubes. Nosotros coordinamos con el deporte de toda la provincia y se tendrán que adaptar a los protocolos de nuestra provincia de Mendoza. Claro, y si vuelve, digamos, el fútbol, o por lo menos el entrenamiento este de contacto, ¿volvería no solamente para el fútbol? Digo, hockey, rugby, digo, plantas, ¿o no? No, no, estamos lejos de eso. Está buena la aclaración. ¿Piensa para el año que viene ya? Sí, ojalá, ojalá. Por ahora, como le decía recién, es difícil planificar. Estamos supeditados a tantas variables, ni más ni menos que la vacuna sería el ideal, e ir viendo cómo sigue esto, ¿no? La situación sanitaria de la provincia. Pero por el momento, todos los protocolos de actividad deportiva grupal se basan, por supuesto, en distanciamiento. No es una práctica normal. Es volver a un entrenamiento con limitación de personas en el campo de juego, distanciado, con medida de higiene y cero compartir espacios comunes como ducha y demás. Básicamente, para que se entienda, eso es lo que se está haciendo en toda la provincia. Seguramente, AFA va a aplicar ese criterio para los entrenamientos. Pero no es el entrenamiento normal, no hay contacto, y veremos más adelante cómo sigue de acuerdo a la situación especial del país y de la provincia. Bueno, están llegando muchos mensajes al WhatsApp del noticiero. Sí, estamos en eso. Uno, por ejemplo, con respecto al caso de Godoy Cruz, bueno, ya es de conocimiento público. La provincia también toma injerencia cuando un jugador de un equipo de primera división de la Liga Profesional da positivo. ¿Hay contacto entre, me refiero, el equipo de deportes y las autoridades del club para trabajar en conjunto, aislar al jugador, si bien no están entrenando juntos, pero seguir un protocolo determinado? No, hay un protocolo general para todos, deporte, cualquier actividad sea, que es el que aplica el área de salud de la provincia. No tiene un tratamiento especial. Se entiende. Es el mismo protocolo para cualquier persona que se contagia en Mendoza, con nexo, registro y demás. No hay un tratamiento privilegiado para los clubes, en este caso. Perfecto, perfecto. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Muy amable por todo. Ya vamos a molestar seguro en cualquier momentito. Muy gentil. Ojalá que la próxima molestia sea para ver cuándo empezamos con fechas concretas. Yo soy optimista y seguramente, de una u otra forma, esperamos que el deporte vuelva pronto a la provincia del país. Muchas gracias a ustedes. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Hasta luego. Bueno, hablábamos de la situación del Tomba. Muchos mensajes que están llegando. Bueno, gracias a todos, pero principalmente el trabajo en divisiones inferiores. Que a ver, que cada director técnico de divisiones inferiores lo tiene que hablar con la autoridad del club y a partir de allí ver cuál, en base al protocolo, qué actividad se puede hacer, qué tipo de entrenamiento con los distintos chicos. y a partir de allí ver el trabajo en divisiones inferiores. y a partir de allí ver el trabajo en divisiones inferiores. y a partir de allí ver el trabajo en divisiones inferiores.